¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes en otro video nuevo. Disculpen mi voz si me escuchan un poco ronca o rara, todavía ando un poco enferma. De hecho, esta es la segunda vez que grabo este video. El primero no se me entendía nada, nada. De por sí nunca se me entiende, pues ahora menos. Entonces, pues tuve que, pues, posponer un día, venir a grabarlo otra vez y, pues, editarlo y que ustedes lo vean. Bueno, el día de hoy les traigo un caso que se hizo un poco viral en Facebook y ustedes saben mi relación con los muñecos, María José, muñecos. No, no, hay algo nomás ahí que no se da, pero creo que en este caso muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que esto está extraño. Hay un misterio alrededor de estos muñecos y, pues, más adelante lo vamos a estar viendo. Así que no olviden suscribirse antes de que se vayan. Subo tres videos a la semana. Esta semana creo que cuatro porque tengo casos atrasados y les dejo mis redes sociales también. Por Instagram, ya saben, ahí estoy como más activa con ustedes. De todos modos, en todas mis redes estoy activa. También en Facebook todos los días publico memes y cosas así. Y también tengo Twitter y bla, bla, bla. Así que, pues, ya para que no se aburran tanto de mi palabrería, vamos a comenzar ya con este videito. Ok, así que les digo, este post a lo mejor ustedes ya lo vieron en Facebook. Ya tiene algunos días, no tantos, pero sí ya tiene unos días. Y, bueno, es un caso que se dio aquí en México. Se dice que esto pasó en el Río Bravo. Si ustedes no son de México o no saben, el Río Bravo es ese que divide México y Estados Unidos. O sea, ya pasando el río estás en Estados Unidos, Estados Unidos de regreso, pasas el río y ya estás en México. Entonces, pues, se dio una situación extraña. Ahora, ¿por qué llamó la atención? Porque de principio se pensaba que era, pues, algún acto ilegal. Pero resultó ser que era otra cosa totalmente diferente. Y yo creo que ninguno de las personas que estuvieron como que relacionadas con esto se lo esperaban. Ahora, como vemos en pantalla, podemos ver que hay algo flotando en el agua. Ah, por cierto, dicen que, algunas personas dicen que fue en Río Bravo y otras que no fue en Río Bravo, que fue en otra parte, pero bueno, dentro de México. Ustedes ven ahí algo, ¿no? Algo como envuelto. Entonces, bueno, sin pensar mal, pues, de todos modos, este extraño, pues, ¿qué fue eso? Bueno, ¿qué será eso? Pues, está raro, pues, la gente lo agarra y lo saca. Ahora, siguiente foto. Vemos esto. Está amarrado. Está envuelto en plástico o en algún tipo de playa, no sé. Vemos ahí como, pues, una parte de guitarra. Por lo que uno puede pensar, pues, es un estuche de guitarra, un maletín, un... no sé, una maleta, no. Donde meten las guitarras es un estuche. Entonces, pero lo curioso es, ¿por qué viene amarrado? ¿Qué no querían que se saliera? ¿Qué no querían que se escapara? ¿Quién lo aventó? ¿Qué pasó ahí? Ok. Siguiente foto. Abren el dichoso paquete y ¡voilá! Lo que hay adentro no es una guitarra, sino un muñeco slappy. Ahora, ¿dónde hemos visto estos muñecos? Pónganse a recordar un poquito dónde han visto estos muñecos. Más recientemente, en la película última de Toy Story, ¿qué contexto tienen esos muñecos en la película? Que son malos, tienen cara horrible, siempre están enojados. O sea, realmente todos estos muñecos tienen esas mismas como facciones. O sea, no las facciones, pero así como que todos tienen las cejas así como de enojado. Los ojos, todo así malo. También los vimos en algún episodio de Escalofríos. También hicieron una película, creo que se llama The Puppet o algo así. Donde salen estos muñecos. Entonces, no creo que sea casualidad que todos, todos los muñecos slappy tengan el contexto de malos, de muñecos poseídos, de muñecos malditos. O de muñecos que los posee un alma. Como si... O sea, bien dice mi mamá que cuando el río suele es porque agua lleva. O sea, ya tiene fama, no será por nada. Ok, vamos a ver más de cerca estas fotos. El muñeco sí está horrible, eso sí, nadie lo niega. Pero vean un poco más de cerca. Se ve quemado. Lo intentaron quemar. Más bien, se ve que lo intentaron quemar más. No está quemado. O sea, es un muñeco. Se supone que debe de arder fácil. Es como de madera, plástico, lo que ustedes quieran, porque no se quemó. Está desgastado, está viejo. Pero vean, o sea, vean su cara. Ok, sí está medio chamuscadillo, la ropa también, más no está quemada. O sea, tiene como partes así rotillas, más no súper quemada. Pero vean las manos. O sea, abajo del muñeco, pues supongo que tiene articulaciones de madera o de plástico. Yo qué voy a saber por qué tiene como huesos. Y dejen ustedes los huesos, porque tiene garras de demonio del séptimo infierno, satanás, etcétera, etcétera. O sea, véanle las manos. No me digan que eso no son garras. ¿Qué es eso? Está horrible. O sea, quien sea que lo haya aventado al río para deshacerse de él, no era la primera vez que trataba de deshacerse de él. Evidentemente lo intentaron quemar y al no poder, pues ya lo metieron en lo primero que pudieron, lo amarraron, órale, ya. O sea, se deshicieron de él. Más no. O sea, alguien lo encontró, lo sacó y ahí está el mono, tal cual. O sea, la gente que lo encontró dijo, no, o sea, esto no, 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 no está bien. Y lo intentaron quemar. ¿Cuál fue su sorpresa? Que tampoco ellos pudieron quemar. O sea, vean cómo quedó. Sí, un poquillo más chamuscadito. Y qué, el muñeco se puede decir que se ve completo, sí sucio, sí ya como manchado del fuego, más no quemado, no desecho. O sea, ay no, es que estos muñecos tienen una historia muy rara. Se llaman muñecos Slappy, como este tipo. Tienen la altura de un niño de tres años. Imagínense eso caminando por su casa, qué horror. Ahora, estos muñecos fueron hechos como en el año 40, más o menos. Y son como edición limitada. Como tal cual vimos en la película de Annabelle, en la 2, que creo que está haciendo muñecas Annabelle de la 1 a la 100. Y ya que hay 100 muñecas, ya no se hacen más. Más o menos esta es la historia de los muñecos Slappy. Y es por eso que nunca ves a un muñeco Slappy original que sea nuevo. O sea, que lo hicieron ayer. O en perfecto estado, porque tienen ya muchos, muchos años. Y todos son viejos, todos están desgastados. Pero, como que sus fantasmas pues se quedan ahí. O sea, de hecho se dice, esa es como que la leyenda urbana de estos muñecos. Que estos muñecos fueron hechos para eso. Como para que guardaran almas. Almas malas. Y es por eso que todos se tratan de deshacer de ellos así. De hecho, no son muy comunes. O sea, yo en mis 29 años de vida, yo nunca he visto uno. Jamás en la vida. Y he andado en lugares medio raros y nunca he visto uno. A mí, aunque me pagaran, yo no tendría una cosa de esas. En mi casa hay muchos videos que relacionan estos muñecos. Y que pasan cosas paranormales alrededor de ellos. Les voy a dejar aquí un pedacito de un video que yo subí hace un tiempo. Se los voy a dejar enlazado al final de todos modos, por si no lo han visto. De que una cabeza solamente. Lo único que encontraron del muñeco fue una cabeza. Y se movía. O sea, abría la vitrina, abría la boca, movía los ojos. No, 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 qué horror, qué pasa con estos muñecos. Yo no sé. 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 Y ya está. Si quieren ir a ver este video, les digo, se los voy a poner aquí al final como video recomendado, pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este caso? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Se lo hubieran quedado de, uy, qué padre, un muñeco de colección? ¿O lo hubieran quemado? ¿O así como lo encontraron lo vuelven a envolver? ¿Dónde lo encuentre el que sigue? No sé, díganme en los comentarios. Espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente video. Les digo, esténse pendientes porque seguramente voy a subir más videos esta semana. Los quiero chiquear y yo también. Últimamente estoy motivada, estoy contenta, entonces pues se los quiero demostrar. Los quiero mucho, los espero por allá, en mis redes sociales. Besitos. Bye. De nuevo una disculpa por mi voz, pero aquí van los saluditos para Noemí Alcaraz Olmo, para Michi Coronado. También saludos para Dilan Ayala, para Marcos Pazán y para Berito Chuchuca. Y pues de nuevo, como podrán adivinarse, me olvidó poner el emoji secreto. Así que puse cinco comentarios al hacer que pusieron el hashtag que pongo hasta el final. Así que pues espero esta vez acordarme del emoji. Los quiero. Gracias. Bye. Bye.